Hola, ¿necesitas un certificado de estudio formal, de notas o de grado? Solícitalo por medio de Génesis. Conoce aquí los pasos necesarios para realizar tu solicitud. Primero, ingresa a Génesis Sistema de Información Académica. Segundo, da clic en Alumno y Ayuda Financiera. Tercero, selecciona Certificaciones Académicas. Cuarto, lee las condiciones, forma de pago y entrega. Para volver a la pantalla principal, cierra la ventana. Quinto, verifica los datos que aparecen en el sistema. Si son correctos, haz clic en el botón verde. Si la información no es correcta, selecciona el botón rojo. Escribe tus observaciones y en tu correo institucional recibirás los pasos a seguir. Sexto, para crear tu solicitud, elige el tipo de certificado que necesitas. El programa al que perteneces, el periodo requerido y haz clic en Guardar. Recuerda que puedes generar otros certificados en la misma solicitud. Por último, da clic en Enviar. Una vez enviada, la solicitud estará en trámite y el registro de la información llegará a tu correo electrónico institucional. Para pagar tu certificado, dirígete a tu correo electrónico institucional. En tu bandeja de entrada aparecerá la confirmación de tu certificado. Si no lo ves, revisa tu bandeja de correo no deseado. Después de 24 horas, dirígete a www.uniminuto.edu barra descargue guión recibo. Ingresa tu ID y haz clic en Consultar. A continuación aparecerá tu recibo de pago y un manual con la información de los medios de pago que puedes utilizar. Realiza el pago y espera dos días hábiles para que el certificado esté cargado en el autoservicio web. Ingresa al sistema Génesis, selecciona Alumno y Ayuda Financiera y luego Certificaciones Académicas. Cierra la ventana de información. Haz clic en el botón verde y luego clic en Consultar. A continuación aparecerá tu certificado en opción PDF para descargar o imprimir. Para enviarlo a tu correo electrónico, haz clic en el botón verde. Recuerda que tu certificado estará disponible en el sistema Génesis durante 30 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!